Para el almuerzo hoy preparé costillas de res con arroz con queso y ensalada de pepino con tomate. En la olla puse las costillas sin nada de aceite y lo condimenté con sal y limón. Lo mezclé muy bien, luego lo tapé y lo dejé cocer a fuego normal. Para el arroz puse 3 cucharadas de arroz que son las medidas que yo utilizo. Le agregué sal, un poco de mantequilla y lo dejé cocer. Aquí la carne ya había soltado su juguito y en este punto a mí me gusta mezclarlo constantemente para que las costillas se impregnen por completo de ese juguito. Cuando el agua se seca las costillas empiezan a cocinarse con su propia grasita y es aquí donde yo le bajo el fuego, o sea a fuego lento, para que se terminen de cocer porque a mí me gusta la carne bien cocida. Cuando el arroz está medio blandito y aún no se le ha secado todo el agua, como ven aquí, yo le agrego un poco de leche. No sé qué cantidad, yo siempre le pongo al cálculo, pero trato de calcular más o menos que cuando el arroz esté blandito no quede muy seco. Tiene que quedar así más o menos, como ven. El arroz con queso a mí me gusta así aguadito, no seco. Así que cuando está en este punto y el arroz bien blandito es cuando para mí ya está listo. El arroz y la carne estuvieron listas al mismo tiempo. Ojo, esto no es para nada saludable, no me vayan a estar diciendo que ¡ay cómo vas a comer tanta grasa! Pero es que a mí me encanta. Para el arroz yo utilizo este queso. No sé exactamente el nombre, yo solamente voy al mercado, veo el queso en molde y lo compro. Lo piqué así más o menos delgadito con el cuchillo nomás y se lo agregué al arroz cuando ya estaba tibio, no tan frío. Esto se mezcla muy bien hasta que el arroz, hasta que el queso, perdón, se deshaga por completo y así es como me queda. Este fue nuestro almuerzo, algo súper sencillo pero muy delicioso. Espero les haya gustado y cuéntenme en los comentarios qué prepararon ustedes para almorzar hoy. ¡Chao, chao!